¿Qué es la contaminación de vehículos eléctricos? ¿Qué se dan para la adquisición de estos y el uso de los mismos? Debido a estos problemas hemos planteado diferentes soluciones. La principal, colocar puestos de recarga que estén conectados al alumbrado público. De esta forma será más accesible para los usuarios que tengan vehículos eléctricos poder recargar. ¿Cómo será la metodología? A través de una aplicación en la que tú puedas acceder a este servicio y te hagan el cargo y te cobren la cantidad que hayas consumido. Y además el otro problema fundamental de desinformación lo trataremos con una web. Una web informativa en la que hablaremos de todos los aspectos necesarios que necesita el usuario para poder acceder a este nuevo mercado y poder utilizar todas estas ventajas de los vehículos eléctricos. Yo voy a hablaros de la app que además de servir para pagar con NFC junto con la tarjeta, sirve para muchas otras cosas. Como por ejemplo, tiene mapas interactivos en los que tú puedes analizar los surtidores que tienes más cerca y si están disponibles en tiempo real. Aparte, además tienes también una aplicación en la que tú puedes consultar los datos de tu tarjeta o en que en caso de robo o de pérdida puedas anular tu tarjeta en cualquier momento. Hemos creado el prototipo en tres dimensiones que se basa en coger la alimentación de la red pública de alumbrado 220 voltios y llevarlo a dos cables de alimentación para coches eléctricos. Uno de ellos es el más estandarizado de todos y otro de ellos es uno más nuevo. Este nuevo no se usa tanto, pero aún así hemos decidido incluirlo porque creemos que tiene futuro. Los costes de nuestras instalaciones son mínimos comparados con los costes de las privadas. En comparación, nuestra instalación serían aproximadamente unos 2.000 euros, mientras que las instalaciones privadas serían aproximadamente los 20.000 y 30.000 euros. Esperemos que os haya gustado nuestro proyecto. Creemos que tiene un gran impacto en la sociedad hoy en día y para más información visitad y leer nuestro informe. ¡Gracias!